Yo soy chica, mirando a las cinco mujeres, ¡Opa! Para el amigo Romero Torres, yo soy familia, la esposa, por la quincea. El amigo Romero Torres, yo soy familia, la esposa, por la quincea. El amigo Romero Torres, yo soy familia, la esposa, por la quincea. El amigo Romero Torres, yo soy familia, la esposa, por la quincea. El amigo Romero Torres, yo soy familia, la esposa, por la quincea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dicen que sí y a fuego que no ¡Ay, sin entrar! ¡Ay, ay, pa' acá! Y no hay por nada Quiero intentar dar de su amor ¡Chilpan, chingo, loca! Esa frieza nada más Ni anda tanteando Y de mi amor Hay nada más Se anda borrando Pues ahora sí, pues ahora sí Me tocó la de perder Me dice que sí y a fuego que no ¡Ay, si me traen! ¡Ay, si me traen! ¡Ay, ay, pa' acá! Y le he borrado ¡Ay, si me traen! ¡Ay, si me traen! ¡Ay, si me traen! ¡Ay, si me traen! Solo son mis monstruos para matar a alguien que pensó que igual me parezco una rosa que le regalaré Cada motivo que me puse y me haga suspirar La ilusión me invade en el corazón y encontrarla por ahora me da razón Y niñez a ver y que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás, quemármelo de ganas de tus labios pesares ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás, quemármelo de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás, quemármelo de ganas de tus labios pesares ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás, quemármelo de ganas de tu cuerpo abrazar ¡Eso es la vida mía! Dime dónde está, quemármelo de ganas de tu cuerpo abrazar Son mis padres que en el corazón, y con la tambora me da razón Y dices a ver que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad Con esta vida mía dime dónde estás, que vuelvo a dejar de tus labios besar Con esta vida mía dime dónde estás, que vuelvo a dejar de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía dime dónde estás, que vuelvo a dejar de tus labios besar Con esta vida mía dime dónde estás, que vuelvo a dejar de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? Oye, eso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué la vida a vosotros no se va a llamar Vivir por vivir no es justo Hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos Y algunos tienen demás Con ti, te deseo a no ser Con ti, te deseo a no ser Con ti, te deseo a no ser Estar pobres no queremos Pero aún no es justo en mi amor Los niños ricos felices Dos niños ricos felices Dos meer saltando el oro Hay gente con mucho lujo La vida es una balanza Donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso Pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Y muchos que abarco andamos Dicen todos que la muerte No se pareja un poquito Pero digo que es mentira Lo tengo comprobadito Siempre le entierro de un perigo De que ser más bonito Se ve la desigualdad Hasta la hora de enterrar Lo digno es por hablar Ni estoy diciendo algo malo El rico se va en metal Pobre caja de palos Después del cementerio Otra noche es la ilusión Porque la tumba se ve adornada De forma otra columna No se por qué mi Diosito No les cambia la jugada A ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedó a mí No se por qué mi Diosito 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 No se por qué ¿Y dónde está el donante? Santo Domingo, como te quiero. ¿Algún donante para él? Voy a contarles lo que me está pasando. Desde hace días me soñé pervando. Voy con él, me dije y no me encuentro nada. Pero me dice que me vaya preparando. Y mi familia y todos los amigos. Solo me dicen que me busco los padrinos. Que si me muero necesito acílico. Y mi velada lleve el padre y mucho grito. Mi padrino duele. Y quien más dulce de ser. Y el tamale. Y mi copa coser. Y mi padrino estrella. Y el que se vaya a la arena. Y solo me falta. Quien me pone el hoyo. 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 Paso en el interés. Quien me pone el hoyo. Quien me pone el hoyo. Quien me pone el hoyo. Paso en el interés. Señoras y señores Llega el viejo de la caca de Vaporú Lo conocen en la corátula Como un tomatito de hoja O algo que no sea Para tocar el acordeo genuano Lo conocen en la corátula Como el rabaní Su nombre es Adolio Fantasora hermana de la correcencia de Gana Oye Bájate, Yuyo, bájate Guayano, Yuyo Y otra vez es el cochito de tierra Es el pochito chiquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!